Desde el lunes 6 de enero Tengo que volver al espectáculo Los vecinos más alocados de la tele Regresan en una temporada Totalmente renovada Señor, si va a tocar es otro precio Por favor Y ahora se suman nuevos personajes No digan Sí, no tienen Ay, sí que me emocioné Nuevas aventuras Y mucho más locuras de amor Happy birthday to you Prepárate porque tus noches de verano No serán las mismas Ha sido el mejor programa que hemos tenido ¡Sí! Los Pilches Segunda temporada Desde el lunes 6 de enero A las 8 y 30 de la noche En América